Nueva semana, nuevo vídeo, bienvenidos a Kev.g, tu canal de computación cuántica. Entre las aplicaciones principales de esta disciplina podemos encontrar aplicaciones en la industria química, problemas de optimización, estos problemas tipo cubo de los que hemos hablado alguna vez, u otro tipo de simulaciones un poquito más avanzadas. Es que si miramos estos problemas desde arriba, todos ellos en muchas ocasiones se reduce a una misma tarea. Y esa tarea no es otra que el cálculo del valor esperado de un estado phi respecto a un Hamiltoniano. Es decir, para que no nos suene extraño, si tenemos un estado phi y un Hamiltoniano h, lo único que tenemos que hacer es calcular phi h phi. Pues bien, esta tarea actualmente se realiza a través de un algoritmo del que ya hemos hablado en el canal, VQE, Variational Quantum Agent Solver, que realmente, y eso es un poco lo que quiero que se nos quede, no va a ser el algoritmo que utilicemos en el futuro. El motivo por el que estamos utilizando esto a día de hoy es porque se adapta muy bien al hardware que tenemos. Tenemos pocos qubits, tienen que ser muy cortitos porque son qubits ruidosos, estamos en la era NISC, que se denomina. Pero en un futuro, cuando tengamos otro tipo de ordenadores, vamos a poder utilizar otro tipo de algoritmos. Y aquí es donde nace la idea de que el algoritmo que podría sustituir al VQE podría ser el Quantum Phase Estimation. Así que en el vídeo de hoy, mi idea es explicaros cómo podemos calcular ese valor esperado con ese algoritmo. Dicho esto, comencemos. Lo primero de todo es recordar que era esto del Quantum Phase Estimation, que sin entrar en toda la matemática o la estructura del circuito, vamos a recordar la tarea que resolvía exactamente. Esto consistía en, dado un operador U, una puerta unitaria, y un autovector de dicho operador, al que vamos a denominar V, buscar un método de calcular el autovalor asociado a dicho autovector. Pues bien, en particular, al ser una matriz unitaria, sabemos que el autovector es de la forma elevado a 2pi y tita, pues Quantum Phase Estimation consigue enviar el vector V0 en Vtita, donde tita es la representación en binaria de dicho valor en particular. Pero aquí ahora nos puede venir la duda de qué tiene que ver un algoritmo que me da autovalores con el cálculo de un valor esperado. Pues bien, para encontrar este nexo de unión, hace falta recordar una propiedad de ágebra básica súper sencilla y que aparece un montón siempre en computación cuántica. Y es que la familia de autovectores de un operador U forma una base ortonormal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recordémoslo rápidamente. Si tenemos U, que es nuestro operador, con su familia de autovectores V1, V2, vamos a decir hasta Vn, pues bien, si forman una base ortonormal, quiere decir que cualquier estado arbitrario, vamos a decir el estado phi, se puede reescribir como una combinación lineal de los elementos de la base. Es decir, van a existir unos alfa, alfa sub i, tal que la suma de los alfa sub i por cada uno de los autovectores nos va a dar exactamente nuestro estado phi inicial. Pues ahora vamos a ver que la matemática sale de forma súper intuitiva. Básicamente, tenemos que recordar nuestro objetivo, calcular el valor esperado de un estado phi respecto a un hamiltoniano. El siguiente paso, bueno, pues dado nuestro hamiltoniano, descomponemos la serie de autovectores, vamos a llamarlos V1, V2, Vn, y cada uno de los autovalores asociados, lambda 1, lambda n. Recordemos que hacer un hamiltoniano no tiene por qué ser matriz unitaria y pueden tener norma distinta de uno, dichos autovectores. Pues lo único que tenemos que tener en cuenta, que a lo mejor es una propiedad que no estéis familiarizados con ella, y es que un operador se puede representar como combinación lineal de sus autovectores y autovalores. Es decir, h es lo mismo que esta suma de los lambda sub i, de los autovalores, por el producto externo de sus autovectores. Y eso es una propiedad que va a ser súper interesante y súper útil. Y después de esto, recordemos la definición que habíamos dado de nuestro estado phi, que lo podíamos representar como una combinación lineal de la base ortonormal que formaba nuestro hamiltoniano. Es decir, esos alfa sub i por los v sub i, siendo esos v los autovectores que estábamos definiendo. Pues bien, simplemente con estas dos nuevas definiciones que hemos dado, lo que tenemos que hacer ahora es volver arriba y sustituirlo en la expresión del valor esperado, cambiando el phi adjunto por el adjunto de la nueva definición, h por lo que acabamos de calcular, y phi. Pues bien, si hacemos las cuentas, todo se va a empezar a cancelar muy bien, por el hecho de que los autovectores son ortogonales, y si son distintos, su producto interno es cero. Y vamos a llegar a que dicho valor esperado no es más que la suma del módulo al cuadrado de cada uno de los alfa sub i por lambda sub i, siendo los lambda sub i el iésimo autovalor de nuestro hamiltoniano. Por tanto, podemos ver la perfecta relación que existe, de alguna manera, entre un valor esperado y el cálculo de los autovalores del operador. Entonces, con esto ya empezamos a tener una idea mucho más clara de por dónde van los tiros, pero todavía hay que ir con un poquito de cuidado. Y es que recordemos, h no es una matriz unitaria, por lo que no la podríamos insertar dentro del quantum first estimation. Pero, sin embargo, lo que sí que es unitario es la exponencial compleja de un hamiltoniano. Entonces, lo que va a ser nuestra u del quantum first estimation va a ser el operador e elevado a 2pi h. Siendo h, nuestro hamiltoniano. Y este es un operador muy interesante porque los autovectores van a seguir siendo los mismos que h y los autovalores no sería otra cosa que elevado a 2pi los autovalores de h que teníamos antes. Es un ejercicio interesante para que practiquéis por qué exactamente se siguen respetando los mismos autovectores y por qué los autovalores tienen dicha zona. Y entonces, claro, aquí ya directamente es cuando podemos aplicar quantum first estimation. Porque recordemos que quantum first estimation no nos daba el autovalor como tal, nos daba la fase, lo que estaba escondido en el exponente, que en este caso coincide justo con el lambda que nos interesaba. Por lo tanto, aplicar quantum first estimation sobre nuestro estado inicial nos va a devolver la representación binaria de los autovalores que estábamos buscando. Y con esto ya estamos cerquita, cerquita, cerquita de terminar. Básicamente, recordemos de nuevo valor esperado, que lo podemos representar como esa combinación de los autovalores. Bien, ¿qué ocurre si tenemos el estado phi? Bueno, el estado phi cero. Si le aplicamos quantum first estimation, ¿cuál va a ser el output? Pues bien, lo primero que hacemos es representarlo como combinación lineal de los autovectores y por linealidad, ahora si aplicamos quantum first estimation, el output es eso que tenemos ahí. No sería más que a la misma representación añadirle la representación binaria de los autovalores asociados. Pues bien, ahora de alguna manera, de esa expresión que tenemos ahí, tenemos que llegar al inicial, a esa representación del valor esperado. Pues bien, lo único que tenemos que hacer ahora es preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de obtener un autovalor en particular? Pues bien, si calculamos la probabilidad, por ejemplo, de que el output sea lambda sub j, si hacemos las cuentas, vais a ver que nos da precisamente el módulo de alfa sub j al cuadrado. Por lo tanto, ya habríamos conseguido un término de la suma que queríamos. Tenemos el módulo de alfa sub j que lo podemos multiplicar por el valor de lambda sub j. Ese valor no es más que la representación binaria del bitstream que acabamos de encontrar, reconstruirlo a representación decimal. Entonces, haciendo ese producto, tendríamos un término. Y a este punto, lo único que tendríamos que hacer es calcular todas las probabilidades de todas las posibles energías, ponderar, y donde tendríamos el valor que estamos buscando. Todavía nos queda resolver algunos detalles pequeños, como habría que normalizar el hamiltoniano, ya que si no, el autovalor elevado a 2pi tita, el tita podría ser muy grande, y como de una vuelta completa, pues hemos perdido la trazabilidad de su valor. Entonces, siempre hay que garantizar que nunca demos más de una vuelta. Pues eso es algo importante a tener en cuenta. ¿O qué ocurre si el autovalor del hamiltoniano es negativo? Porque, bueno, en el quantum first estimation, obtenemos un bitstream, y decimos que es la representación decimal, pero la solemos considerar siempre como un valor positivo. Entonces, bueno, estos son detalles pequeños que vamos a resolver la próxima semana cuando pasemos a programar todo esto de principio a fin. Así que espero que haya quedado un poco clara la idea. Gracias por estar ahí, y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!